Entre tanto, varios sectores de la economía venezolana continuaron este jueves con las protestas por las constantes fallas en servicios como la energía y también el agua potable. Un grupo de diputados y líderes de la oposición venezolana encabezaron una manifestación en Maracaibo, en el estado Zulia, para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que solucione las constantes fallas en el sistema eléctrico que afectan a esa región del país. ¡No más apagones! ¡No más apagones! En el Zulia nos ha quedado el relámpago del catatumbo que ilumina nuestro cielo, porque los apagones, el racionamiento del sistema eléctrico es algo invivible. Los habitantes de Maracaibo expresaron que los constantes racionamientos de energía no son el único problema que deben enfrentar. Mientras vivimos en condiciones casi que una tragedia natural, porque no solamente no tenemos electricidad, no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos gasolina, no tenemos agua, no hay puntos de venta. Un centenar de personas asistió a la marcha realizada en medio de un ambiente tenso en Venezuela, por cuenta de varias manifestaciones de los empleados del sector salud, quienes desde hace un mes vienen exigiendo mejores condiciones salariales. El presidente Nicolás Maduro parece estar cada vez más acorralado no solo por las manifestaciones opositoras y la crisis económica del país. En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fijaron para el 2 de agosto el inicio del juicio contra el mandatario venezolano por delitos relacionados con corrupción. La diligencia judicial sería realizada en Bogotá.